La Uncuyo fue sede del Encuentro Nacional de Tratamiento de Minerales. Los tópicos principales están todos relacionados con los tratamientos de minerales. Tenemos los tópicos que son bio, hidro y pirometalurgia, beneficio de minerales por tratamientos físicos. Y hemos incorporado recientemente tópicos que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente, como son la bioremediación y el tratamiento de fluentes. Y bueno, este justo cayó en un momento en donde la sociedad mendocina se está sentando a discutir sobre los temas de minería. Entonces viene muy bien y muy oportuno el tema porque permite, con investigadores que estamos trayendo de distintos lugares del país y también internacionales porque hay investigadores de Colombia, de Chile, de Brasil, de España, que van a enriquecer el qué hacer de la minería. La presencia y el apoyo que hace la Subsecretaría de Energía y Minería justamente es eso, es promover el desarrollo de aquellos procesos que tienen aplicación práctica para todo lo que sean los procesos económicos que se están desarrollando en la provincia. Lo que estamos haciendo es tratando de entender realmente dónde están objetivamente, digamos, los aspectos técnicos de la actividad, pero también entender dónde están los temores, de dónde están alojados los temores sobre la actividad, dónde están alojadas las restricciones sociales sobre la actividad, para poder tener una discusión seria sobre estos temas y realmente definir en función de las reales limitaciones técnicas objetivamente analizadas, pero también teniendo en cuenta los temores sociales o los temores culturales, verificar realmente cuál es el origen de todo eso, entender si los podemos revertir explicando a través de conocimiento y mayor información y si no definir una política de Estado que teniendo en cuenta, digamos, todas estas cosas nos permita desarrollar la actividad minera en la provincia de Mendoza. Así que realmente es muy interesante, estamos muy contentos que se haga esto en la provincia y estamos tratando de sacar esto del provecho posible. Más noticias en www.unidiversidad.com.ar